Sí, mira, ha sido un proceso muy complicado después de tanta lesión, tanto tiempo en la actividad, el regreso pareciera ser complicado, hoy día somos cinco centrales, lo cual se complica también la participación, de repente me he quedado fuera hasta de tres cuadras, entonces lo cual es complicado en una situación como la mía y también hay que dejar espacio para los que vengan, yo creo que ha sido una carrera digna, un tiempo de mucho sacrificio, de muchas oportunidades que también las supe aprovechar, llegué a una institución que me arrepó y que me protegió bastante, que se convirtió en mi casa y que la he defendido como tal. Este será mi último torneo, no sé si vaya a jugar, si juegue mucho o poco, lo que sea va a ser bienvenido y bueno, yo creo que han pasado diez años de muchas historias, de muchas anécdotas, de triunfos, fracasos, tropiezos y demás, pero me quedo con un gran sabor de boca y todo lo que venga es para sumar.